Te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando él Vamos, levanta tu voz Te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando él Te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando él Te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando él Abres caminos, cumples promesas, cruces en tinieblas Y Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, cruces en tinieblas Y Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, cruces en tinieblas Y Dios, así eres tú 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 With the tongues Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Tú siempre estás, tú Tú siempre estás Aunque no pueda ver, está sobrado Siempre estás, siempre está sobrado Siempre está, siempre está sobrado Aunque no pueda ver, está sobrado Aunque no pueda ver, está sobrado Siempre estás, siempre está sobrado Siempre está, siempre está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Vamos, dile siempre está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Aunque no pueda haber sobrando Aunque no pueda haber sobrando Tú siempre está, siempre está sobrando Aunque no pueda haber sobrando Aunque no pueda haber sobrando Siempre está, siempre está sobrando Siempre está, siempre está en tu barco Hoy, hoy tú siempre estás, tú siempre estás orando Él está aquí en esta tarde Una sola palabra del cielo cambiará tu destino Vemos los pastores de la casa, me ayudan a orar por la iglesia Pongan su mano sobre ellos, profetízale a tu familia Pongan su mano sobre ellos, profetízale a tu familia